hola amigos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy voy a hacer un paisaje pero va a estar dividido en tres partes va a ser un tríptico aquí ya tengo mi hoja es tamaño carta y ya hice las divisiones con cinta masking bueno así que comenzamos bueno voy a comenzar haciendo un planeta en esta parte para eso pongo una tapa y pinto suavemente para que vea dónde es donde tengo que pintar ahora voy a comenzar con el azul azul metálico un poco de azul holandés recuerden que la pintura que yo utilizo es cómex un poco de color naranja azul claro un poco de color amarillo y al final blanco bueno me faltó un poco de color negro en la parte de abajo y ahora con un papel lo pongo y paso mis dedos para que me deje esta textura como ya saben podemos utilizar una hoja de cuaderno papel periódico o una hoja de revista con cualquier tipo de papel nos va a dejar esta textura ahora amigos solo voy a retocar en la parte de abajo voy a pintar con color negro ahora un poco de azul metálico ahora un poco de azul metálico en la parte de arriba un poco de azul claro y un poco de color blanco como siempre les he explicado amigos en la parte de abajo yo siempre pongo sombra y arriba luz esto para que nos de un efecto así de volumen en los planetas o lunas ahora cubro con mi tapa ahora amigos voy a pintar con el color amarillo un poco de color naranja nuevamente color amarillo este es color marrón ahora un poco de color rojo ahora azul metálico y un poco de color negro y con mi papel voy a darle textura un poco de fuego para que seque la pintura listo ahora voy a pintar con el color rosa solo voy a hacer un círculo observen ahora voy a empezar acá ya está a ver ya está ahora está y ya está y ya está y ya está y ya está ahora estoy retocando con el color marrón y vean pues ya se ve mejor, un poco de azul metálico y pues bueno así es como va quedando, disculpen si no se alcanzan a apreciar bien los colores, aquí se ve muy brilloso, es por la luz y pues no se nota que sea el azul metálico, bueno la parte de arriba pinté con color negro, ahora voy a pintar con el azul claro ahora es momento de poner estrellas, como ya saben nos echamos pintura en la uña y salpicamos y veamos que tal quedó el planeta y pues se ve muy bien observen amigos, pues si quedó, quedó bien el efecto del planeta ahora amigos voy a ponerle unas montañas, aquí ya tengo mi molde como ya saben ustedes dibujan así las montañas y pues las recortan y ahí les quedará el molde, aquí pinto con el color marrón y voy a utilizar un poco de color negro y ahora con mi espátula voy a raspar, observen y listo amigos, ahí están las montañas solo con la espátula raspe, ya así le di el efecto ahora solo hago unas líneas con el color blanco en la parte de hasta abajo amigos, pinté con el color negro solamente puse un pedazo de papel así de esta manera y pinté con el color negro y pues ya me dejó este pedacito de sombra aquí también porque aquí le voy a poner unos pinitos y aquí va a estar un caballito corriendo yo creo que le pondré un venadito mejor miren porque si cabe bien quería ponerle este caballito pero pues no me va a dar el espacio, va a tapar las montañas y lo pongo aquí así que mejor le voy a poner el venadito y listo ahora veamos que tal quedó y miren si se alcanza a notar yo pensé que no se iba a notar mucho porque en esta parte está oscuro y como pues solo así lo pinté en todo negro bueno pero si se nota y se ve muy bien recuerden que yo hago mis moldes en hoja opalina gruesa busco imágenes en internet vectorizadas y pues ya ahí me salen muchísimas de lo que yo quiera ahora amigos con ayuda de mi pincel voy a hacerle unos pinitos ahora he hecho aerosol transparente para que pueda raspar con mi espátula ahora amigos con una esponja voy a darle color a las hojitas solo le eché pintura amarilla bueno y un poco de azul y por último amigos solamente le estoy poniendo unas estrellas ahora solo estoy echando aerosol transparente esto para que resalte el dibujo y lo proteja ahora solo voy a retirar la cinta masking para ver que tal quedó y listo amigos quedó terminado observen amigos los detalles observen como brilla de que le eché el aerosol transparente bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que ustedes también puedan hacerlo al principio al principio tal vez como que no no tenía forma pero pues ya al final ya ven que sí por eso les recomiendo que vean mis videos completos gracias por todo su apoyo amigos ya somos 6 mil suscriptores ojalá y lleguemos a ser 10 mil síganme en facebook también en instagram bueno nos vemos en el siguiente video amigos adiós chau